¿Y para qué tratar de tapar el sol con un dedo? El gobierno admitió que la economía de nuestro país registrará este año un decrecimiento del 2.5%. Como nos dice Alfredo Villarreal, es algo nunca visto, ni siquiera durante la guerra. La crisis económica mundial, los precios fluctuantes del petróleo y las medidas poco acertadas de los gobiernos anteriores son algunos de los aspectos que han llevado a nuestro país a tener un retroceso económico con un decrecimiento para final de este año del menos 2.0%. Esta cifra bateó a conocer Fusades en su último informe y esto fue aceptado por el presidente Funes, quien aseguró que se trabaja en una pronta recuperación. Ya lo estamos comenzando a hacer, hemos empujado un plan anticrisis que requiere el financiamiento de la asamblea legislativa que permite no solo en el corto plazo dinamizar la economía, sino que sentar las bases para un crecimiento prolongado y sostenido del país. Eso es absolutamente correcto. Su ministro de Economía fue más allá y aseguró que no es responsabilidad del actual gobierno este caos económico. Hemos sido muy claros en decir que habíamos heredado ya una economía en recesión y que continuaba en recesión. El viernes de la semana pasada lo dijo el secretario técnico de la presidencia en un evento en un hotel capitalino, la economía está decreciendo. En los últimos 20 años El Salvador no había afrontado una crisis económica de tal magnitud que ha dejado a los salvadoreños con poco poder adquisitivo. Mientras el gobierno intenta poner en marcha su plan económico anticrisis, el día de mañana la asamblea legislativa podría aprobar el presupuesto general de la nación que vendría a aliviar en gran parte los apuros económicos del estado salvadoreño. Alfredo Villarreal, Telenoticias 21.